Buenas tardes. A nombre de la doctora Olbert Hansberg, coordinadora general del SOAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del ciclo de conferencias en línea, la vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado al SOAFEM. Como siempre, contamos con el invaluable apoyo de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Al igual que la UNAM, el SOAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para la conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. Meses antes de que la Organización Mundial de la Salud lanzara el llamado de emergencia por pandemia, los movimientos de protesta social se estaban haciendo sentir en diferentes lugares del planeta. Con distintas motivaciones, entre ellas el cambio climático y la defensa de los derechos de las mujeres, la sociedad civil había presentado un alto nivel de movilización. Con la implementación de medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del virus, la agitación se ha tornado en incertidumbre acerca del futuro de esos movimientos. Mientras tanto, el impacto de la pandemia ha generado nuevos motivos de indignación y se plantea la tensión entre la protesta y el confinamiento. La doctora Aliche Poma nos hablará esta tarde acerca de el papel de las emociones en la respuesta social a la crisis por COVID-19. Aliche es doctora en ciencias sociales aplicadas al medio ambiente por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Su formación se ha desarrollado en Italia, España, México e Inglaterra. Colabora con el Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García y con la Red Water Lab Govasit coordinada por el doctor José Esteban Castro. Sus temas de interés son los conflictos socioambientales y la acción colectiva, en especial atención a la dimensión emocional de estas experiencias. Buenas tardes a todos. Les dejo a la doctora Aliche Poma para que inicie su charla y si primero quisiera agradecer a todo el equipo de SUAFEM que hace posible esto, a Aliche que nos dedica su tiempo esta tarde. Espero que sea muy provechosa la conversación para todos ustedes. Recuerden que una vez terminada la conferencia responderé a la doctora a todas las preguntas que puedan hacerle llegar. Muchas gracias, Aliche. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Voy empezando compartiendo la pantalla. Quiero agradecer a SUAFEM por la invitación y quiero agradecer a todo el público que nos está siguiendo porque entiendo que en esos momentos también dedicar tiempo a escucharnos, a nuestras reflexiones, no es cualquier cosa. Estamos todos en un momento excepcional de nuestras vidas con muchas actividades que se solapan, que se enciman. Y por eso de verdad agradezco muchísimo a quien está haciendo el esfuerzo en las medidas de sus posibilidades para que podamos seguir compartiendo nuestras reflexiones y nuestro trabajo. Ok. Una brevísima interrupción, Aliche. Necesitas compartir la pantalla completa. Sí, voy. A ver. Espera. Ya. Uno. Ahora sí. Perfecto. Entonces, adelante, Aliche. Sí, entonces, bueno, estaba agradeciendo a todo el mundo. Como decía Katia, mi doctorado es en ciencia social aplicado al medio ambiente. Y entonces, quiero explicar de dónde trabajo las emociones. Llevo 10 años más o menos trabajando el tema de emociones desde mi investigación doctoral. Y lo trabajo desde una perspectiva sociológica para entender los movimientos sociales y los conflictos socioambientales. Es un enfoque sociocultural. En la sociología de las emociones hay distintos enfoques. Algunos más estructuralistas, algunos más culturalistas. Entonces, yo me identifico más con el enfoque sociocultural. Donde, además, las emociones son factores explicativos. No son objetos de estudio en sí. Entonces, nuestras investigaciones no se centran en explicar las emociones. Sino más bien en explicar ciertos procesos sociales y culturales. Donde las emociones, desde nuestro punto de vista, tienen un papel muy importante. Entonces, las consideramos como indicadores de ciertos procesos o como elementos que nos hacen entender ciertos procesos. Además, como decía, lo aplico a los conflictos socioambientales y a los movimientos sociales. Y entonces, para, digamos, compartir el conocimiento de ese campo de estudio. Que, además, pueden profundizar en mis publicaciones que son disponibles en páginas como academia.edu o ResearchGate. El campo de estudio emociones y protesta surge en los años 90. Entonces, ya lleva unas décadas intentando explicar cómo las emociones influyen en los procesos de acción colectiva contenciosa. En estas décadas se hizo bastante trabajo empírico y se han desarrollado varias teorías. Un autor al que yo me apoyo mucho es Jane Jasper. Uno de sus últimos libros es The Emotion of Protest, publicado en 2018. Y ahí, por ejemplo, se pueden conocer en profundidad las categorías de emociones, cómo se trabajan desde ese campo de estudio. Tiene mucho que ver con otras disciplinas, como la psicología social y otros campos de estudios. Hablamos de emociones primarias o reflejo, que no son las emociones para nosotros en los procesos políticos las más importantes. Hablamos de estado de ánimos, que no se dirigen a un objeto, como estar tristes, deprimidos. Hablamos de emociones recíprocas hacia otros actores, pero también hacia un lugar. El concepto de apego al lugar, por ejemplo, lo he empleado mucho en mis investigaciones. Y las emociones morales o los compromisos morales, también como los nombró el autor Jim Jasper en su último libro, que son las emociones que han sido más estudiadas en los procesos de movimientos sociales porque son las que tienen un impacto más profundo. Entonces, por ejemplo, había un de indignación, rabia, pero una rabia que no es una rabia primaria, sino una rabia moral, ultraje, por ejemplo, etc. Y hago esta premisa porque justamente veremos algunas de estas emociones a lo largo de la presentación y entonces para ubicarnos donde estamos. Y además, ¿por qué estoy aquí hablando de COVID? Bueno, porque los investigadores tenemos nuestra agenda, como todos los demás, pero luego el mundo nos pone en situaciones diferentes, en situaciones excepcionales. Entonces, tenemos también que adaptarnos, tenemos que aplicar nuestras herramientas para entender lo que estamos viviendo. Entonces, yo empecé a leer con muchas personas lo que estaba pasando alrededor del mundo y en México. Y empecé a ver que había como paralelismos entre la respuesta de la crisis, de la pandemia, de la crisis o de las crisis en realidad que esa pandemia está generando, y la respuesta a la emergencia climática, que es el tema que estoy estudiando desde hace tres años. Entonces, bueno, empecé a analizar algunos paralelismos y en esta presentación, las reflexiones que voy a compartir, porque no son mucho más que reflexiones, son el resultado de la sistematización de esa información recolectada, principalmente en línea, porque estamos, digamos, resguardándonos. Entonces, aplicando los conceptos que he aplicado en mis investigaciones en estos años. Entonces, una premisa es que las categorías que voy a presentar y los patrones no han sido comprobados empíricamente. Entonces, son como hipótesis basadas en documentos que ahora les comparto. Y, de todas maneras, para quien está interesado, sí, con otro colega, el doctor Gravante, hemos lanzado recientemente una encuesta en línea para conocer el impacto de la pandemia en colectivos, grupos y movimientos de base en México. Entonces, en unos meses, sí, esperamos tener datos empíricos para comprobar nuestras hipótesis. Y, bueno, la información ha sido recolectada por observación, porque realmente estamos en una situación donde podemos ser observadores participantes, escuchar los comentarios de los vecinos, de los familiares, de los amigos que vemos también a través de esas tecnologías. El seguimiento de periódicos, en este caso en línea, mexicanos y extranjeros. Además, cómo la pandemia llegó en distintos países en distintos momentos, ha sido muy interesante ver cómo ciertos procesos se empezaron a dar en ciertos países y luego ya se reproducían en otros, pero claro, con matices culturales, etc. Luego, lecturas de testimonios de afectados por COVID, por ejemplo, también han sido un elemento muy interesante para el análisis. Análisis, por supuesto, de otros colegas académicos y luego el seguimiento en las redes sociales de sus conversatorios, conferencias, webbinars, sobre todo sobre movimientos sociales, que es el tema que yo más me dedico. Realmente, este encierro también nos ha abierto la posibilidad de estar conversando con personas de otros países, de otros idiomas que en nuestra vida, digamos, cotidiana no estaba previsto, por lo menos. Entonces, empiezo la primera parte de esta presentación donde voy a presentar las diferentes respuestas sociales que puedo identificar frente a la crisis que esa pandemia está generando. Entonces, hay una negación absoluta, hay personas que creen que el virus no existe y, digamos, lo defienden, lo reivindican. Hay una parte más amplia de la población que niega sus riesgos, es decir, no es nada excepcional, es una simple gripe, etc. Hay otra categoría que hemos podido identificar sobre todo en los líderes de algunos países, que es el cinismo, que, digamos, se puede resumir en la idea que, bueno, morrerán los más débiles, pero todo tiene que seguir. Otra categoría, otra respuesta es la aceptación de los riesgos, es decir, si los riesgos están ahí, efectivamente la enfermedad tiene su gravedad, si es contagiosa, si puede haber repercusiones en la salud, etc., pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, en ese caso, en esa amplia categoría, encontramos todos los trabajadores esenciales, no solo de salud, que por supuesto están en primera línea, pero también repartidores, las personas que están en los supermercados, las personas que limpian las calles, que recogen la basura, etc., etc. También están en esta categoría todas las personas que tienen que seguir con sus actividades, porque si no, no pueden seguir adelante. Entonces, hay una aceptación de los riesgos. Hay también otra categoría, otra respuesta diferente, que es, sobre todo se vio al principio, pero que sigue menos visibilizada, pero todavía existe, que es la de pánico o de esos comportamientos obsesivos compulsivos. Entonces, se veía que, bueno, eso ya es el fin del mundo. Y eso, claro, tiene repercusiones de salud mental, por ejemplo, que es un tema muy importante cuando hablamos de emociones y la pandemia, pero que no es el único tema. Es decir, la salud mental, por supuesto, como la salud mental es importante también para la emergencia climática, la crisis climática, etc., no significa cuando hablamos de emociones, solo hablamos de salud mental. Las emociones son parte de nosotros mismos como seres humanos, son partes de nuestra racionalidad, se tiene el enfoque desde el trabajo y que además otros colegas en ese mismo seminario presentaron. Y esta parte de las emociones, claro, actúan en la manera de que, como tomamos decisiones, son el resultado de la experiencia, de nuestra experiencia, son el resultado de nuestra biografía, de una interpretación que el sujeto hace de lo que está viviendo y, por supuesto, también de la sociedad. Siguiendo con las respuestas sociales a la pandemia, terminamos con dos respuestas que son las respuestas donde yo me he concentrado más, sobre todo la última. Una es de responsabilidad, es decir, todas esas personas o países que decidieron actuar desde temprano para controlar el contagio y las personas que tomaron decisiones para cuidarse a sí mismas y cuidar a los demás. Y finalmente, la respuesta es solidariedad, que va mucho más allá de la responsabilidad, porque la responsabilidad puede tener una dimensión, digamos, de egoísmo, es decir, me resguardo, me cuido, pero porque me interesa mi propia salud. Y la responsabilidad puede tener una dimensión muy importante también de altruismo, como veremos enseguida. Y uno lo hace también para no contagiar a los demás y para cuidar a los demás. Y la solidariedad es un paso más porque es a veces aceptar los riesgos para poder apoyar los más vulnerables, tanto a nivel de salud como económicamente. Y vamos a ver unos ejemplos para aclarar esas categorías. En el caso de la negación absoluta, analizando las redes sociales, es muy interesante que se vuelven a encontrar varios casos de personas que están diciendo, está limpiando mi redes sociales de todos los amigos que están diciendo que el coronavirus no existe, por ejemplo. En Italia, además, hubo, en cuanto, digamos, se dio el permiso para poder volver a la calle, hubo hasta manifestaciones, un movimiento, los chalecos naranja, de negacionistas del propio virus, que dicen que el virus ya no existe. No es la mayoría de la población, pero bueno, claramente hay, esas respuestas existen, están, digamos, en nuestro entorno. Y porque, como veremos, las emociones son incluidas en eso, porque nosotros también reaccionamos a nivel emocional a estas respuestas, aunque no sean las nuestras. Luego, la negación de los riesgos, eso se ha visto tanto a nivel de líderes, al principio, sobre todo en casi todos los países, hubo negación de los riesgos, entonces no es para tanto, no se preocupen, no nos va a hacer nada el virus, solo es de los chinos, luego solo es de los italianos. Hay muchísimas, digamos, afirmaciones, país por país, fuimos analizándola, en Estados Unidos, Trump dijo, no llegará a los americanos, en México mismo se dijo, aquí no va a llegar, etc. Y, como veremos, la respuesta de la negación de los riesgos, lo que está detrás es la, digamos, necesidad o voluntad de que las cosas sigan, de que el business is usual, que puedan seguir las actividades comerciales, que puedan seguir las actividades de toda la vida. El cinismo es otra categoría que se pudo ver claramente en las afirmaciones de varios líderes. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo a los ingleses, le dijo directamente, prepárense porque van a perder sus seres queridos. En Bolsonaro, en Brasil también, y bueno, morir es destino de todo el mundo, y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, una cierta aceptación cínica de las muertes, porque también para, digamos, legitimar su voluntad de no parar la economía. Y lamentablemente, en muchísimos países, al principio, sobre todo, lo repito, una de las informaciones que se seguía compartiendo, es que, bueno, en realidad mataba solo a la gente mayor. Entonces, aquí claramente se estaban creando como categorías sociales de gente sacrificable como la gente mayor, porque ya no son productivos. Entonces, detrás de todas esas afirmaciones, detrás de esas ideas que se compartían y socializaban, estaba la idea que había ciertos seres humanos que sí eran sacrificables. Y claro, eso es lamentable, eso tiene que ver mucho, luego lo veremos con distintas emociones, y claro que además puede generar una respuesta emocional, y luego veremos también de práctica, frente a este tipo de ideas compartidas, que se han compartido. La aceptación de los riesgos, como decía, viene sobre todo de los trabajadores esenciales y de las personas que tienen que seguir haciendo, trabajando para poder vivir. Entonces, detrás de la aceptación de los riesgos, luego lamentablemente hay toda una narrativa vinculada con los privilegios de los que se están resguardando. Y bueno, aquí por ejemplo, en este caso, hay que tener muchísimo cuidado, porque como veremos al final o a lo largo de la presentación, se está creando una polarización muy fuerte en la sociedad entre los que pueden salir o los que salen y los que no. Y como veremos, hay ciertas emociones que tienen un papel muy importante en esa polarización. Que, bueno, hay, a mí ha visto una manera de superar, que es justamente a través de la empatía. Otras categorías, las compra de pánico, ¿no? Al principio, pero también todo lo que son los trastornos o los comportamientos obsesivos compulsivos. Como les dije, no voy a hablar de salud mental. Entonces, este realmente no es, es una categoría que veremos desaparecer en el momento que vamos a analizar un poco más profundamente las emociones, justamente porque no quiero entrar en esta dimensión de salud mental, de la cual muchos o más colegas que sí trabajan el tema desde disciplinas con la psicología, sí ya están tratando muy bien. Entonces, ya llegamos a la responsabilidad. Desde el principio, en todo el mundo, de una manera difusa, hubo distintos, hubo movimientos para quedarse en casa, para no salir. Muchos fueron también respuestas a el business as usual que se venía difundiendo desde las clases empresariales, desde los líderes políticos de algunos países. O sea, había resistencia a parar la economía. Y entonces, los movimientos de quedarse en casa eran un poco para compensar esto. Y con el tiempo se ha visto que, digamos, se ha intentado evitar esa polarización, haciendo en cambio, bueno, si puedes, quédate en casa. Sabemos que todo no pueden. Aceptamos que todo no pueden justamente para evitar que ciertas categorías y ciertas personas pudieran sentirse además doblemente, digamos, perjudicada por tener que salir y además por sentirse culpables por salir. Y la solidaridad. La solidaridad también ha sido increíble. Como, bueno, en casi todas las crisis se pueden observar grandes ejemplos de solidaridad. En la Ciudad de México hay un colectivo de ayuda mutua, por ejemplo, que reparte comida a la gente que necesita. Hay campañas de acopio. Pero eso se vio en Inglaterra, en Italia, en España, en Estados Unidos y en muchísimos otros países. Entonces se crearon desde, sobre todo, los movimientos sociales que ya estaban activos y claramente también tuvieron que adaptarse porque ya la acción colectiva contenciosa en la calle normal no se podía llevar a cabo. Entonces los grupos empezaron a focalizarse sobre las necesidades de las personas vulnerables, como decía, tanto económicamente como a nivel de salud. Entonces las personas que no pueden salir porque son más vulnerables por, no sé, tener diabetes o ser hipertensión o tener inmunosupresión, etcétera, hasta personas que simplemente ya sin poder vender sus flores, por ejemplo, no podían vivir. Entonces se les compra las flores de manera solidaria y se reparte. Y bueno, vamos a ver un poco más ahora, sistematizando esta información, intenté asociar a esas categorías algunos valores priorizados. Desde los psicólogos sociales que estudian el activismo ambiental, por ejemplo, sé, una de las autores a la que me refiero es Linda Stegg de Inglaterra y la pueden encontrar en mis artículos citada por las referencias. Los seres humanos priorizamos distintos valores en distintos momentos, épocas de nuestra vida y entonces he empezado a reflexionar sobre los valores priorizados en estas categorías. Y todas las categorías que dan como más importancia a la dimensión económica están priorizando valores egoístas, pero además hay distintas percepciones. Entonces, para quien considera que el virus no existe, no hay una amenaza. Para lo que negan los riesgos, sí hay amenazas, pero las amenazas más fuertes, más preocupantes, son las vinculadas con las consecuencias económicas. Luego, hay quien siente, digamos, que la amenaza de esta situación, de esta pandemia, está más vinculada con su seguridad individual y la seguridad no solo es su salud, sino también su seguridad, digamos, física. Entonces, eso explica por qué en Estados Unidos, al principio, uno de los objetos que más fue comprado fueron armas, además del papel higiénico, pero la gente fue a comprar armas porque justamente lo que sentían era que podía haber caos social y entonces que lo que fallaba era su seguridad. Y en cuanto a la responsabilidad, los comportamientos y las respuestas a la pandemia vinculadas con la responsabilidad, considero que los valores priorizados son altruistas porque hay ya varios estudios que demuestran que tanto el autocuidarse como el estar encerrados, el usar cubrebocas, etcétera, etcétera, no se hace tanto para defenderse a uno, sino que la mayoría lo hace para evitar contagiar a los demás o para proteger a los demás. Entonces, existen ya estudios que demuestran que esa respuesta de responsabilidad prioriza valores altruistas y no egoístas. Y en la solidaridad es donde quise poner los valores altruistas, igual que la responsabilidad, pero también los valores biosféricos, que son los valores vinculados con priorizar también no solo el mundo humano, sino también la naturaleza y el mundo no humano. Entonces, aquí veremos algunos ejemplos al final de la presentación donde hay una parte importante de activistas, por ejemplo, que antes justamente estaban activos en defensa del medioambiente, del planeta, de la emergencia climática, etcétera, que ahora también están activos o están preocupados también por las consecuencias de esa pandemia en el planeta. Entonces, lo que también estoy haciendo es vincular valores, prácticas para luego llegar a las emociones, porque desde mi enfoque, valores, prácticas, emociones no se pueden cindir. Entonces, hay distintas prácticas vinculadas con las distintas respuestas. En la negación, por ejemplo, como le presenté en los ejemplos anteriores con las imágenes, hay protestas contra las medidas de los gobiernos para que abren, para que abran las actividades. Con Mersa, le hubo protesta en Italia, con los chavos y con las ranjas, hubo protesta en Estados Unidos. Y lo que se quiere es que todo siga igual. Business as usual. Es decir, que los comercios reabran, que la economía sigue. ¿Por qué? Porque no hay amenaza. Eso es vinculado con la negación absoluta. El cinismo es muy parecido, pero sí, digamos, se acepta que habrá alguien que tiene que morir, pero ni morir. Y la negación de los riesgos está más asociada con respuestas tardías e insuficientes. Como decía, casi todos los países al principio infravaloraron los riesgos de esa enfermedad, de esa pandemia. Entonces, esas respuestas tardías fueron en gran medida las causas de luego el alto número de muertes. Y también hay esa negación de los riesgos es lo que se puede observar probablemente más fácilmente en nuestra vida diaria entre personas que intentan seguir con su normalidad como si no estuviera pasando lo que está pasando o que se queja de las medidas implementadas porque pueden ser consideradas exageradas o están dañando la economía. Entonces, bueno, hay toda una serie de contenidos de narrativa vinculada al hecho que, bueno, el virus no es para tanto, que al final tantas muertes no valen la pena porque luego habrá más muertos de hambre, etc. En algunos casos se ha criticado muy fuertemente esta comparación, digamos, de vidas humanas perdidas por distintas causas porque justamente no es una carrera a quién está matando más a quién, sino más bien decir, ok, hay unos riesgos, además estos riesgos hay que aceptar que no sabemos ni muy bien cuáles son porque es una enfermedad nueva que estamos aprendiendo. Y entonces, detrás de esa negación hay muchísimas emociones, hay incertidumbre, hay una incapacidad de manejar la incertidumbre también, hay una voluntad de no cambiar el estilo de vida, de no adaptarse, etc. En cuanto a las prácticas de la aceptación de los riesgos son muy diferentes de las prácticas de la negación de los riesgos porque aceptar los riesgos significa saber que están ahí, pero por varias razones, cada una diferente, uno tiene que seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces, en este caso, es hacerla, seguir haciendo las actividades que uno tiene que hacer, pero con las medidas, digamos, para cuidarse a uno y para cuidarse a los demás. La respuesta de pánico o comportamientos excesivos compulsivos, justamente, bueno, ya lo trataron en varias charlas de salud mental y son respuestas también, digamos, a esa sensación de falta de seguridad, sobre todo individual. Y en cuanto a las prácticas vinculadas con la responsabilidad, tenemos el encierro que puede ser voluntario, ¿no? En algunos países el encierro fue forzoso, en Italia, por ejemplo. Medidas precautorias que pueden ser muy diferentes, es decir, para algunos es llevar la mascarilla a medias a veces, etcétera, para otros es, sí, realmente, seguir, digamos, ciertas reglas de manera estricta. Y, finalmente, para la respuesta, digamos, de la solidariedad, hay distintas prácticas que estamos observando en distintos países, incluido México, la apoyo a los más vulnerables, hay comedores que se abrieron, hay reparto de comida gratuita, hay también reivindicación de derechos y protestas contra abusos, por ejemplo. Eso también lo incluyo en esta categoría de respuesta solidar, porque en muchos países desde el principio hay abogados que se organizaron para defender los derechos de las personas en sus vidas cotidianas en el momento que las libertades fueron restringidas. Y vamos ahora a ver más en detalle cómo todo esto se vincula con las emociones. Algunas de esas categorías, cómo podrán pensar o cómo podrán reconocer en su experiencia, se pueden solapar. En algunos casos, sobre todo los casos de líderes donde hemos recuperado afirmaciones desde el principio hasta ahora, ha habido cambios de actitudes, ha habido cambios de narrativas también en ciertos países, en otros no. y aún así se pueden observar claramente narrativas antagónicas. Es decir, hay diferentes actores que responden de diferentes maneras como hemos visto en las distintas categorías y se está creando esta polarización entre estos actores que responden de manera diferente. Y entre esas narrativas que podemos observar en redes sociales, en las pláticas con otras personas, en, digamos, distintos tipos de fuentes. Y como les decía, desde ese enfoque, la relación entre valores, priorizados, práctica y emociones es lo que nos ayuda a comprender esas narrativas, ¿no? Que se han construido a partir de distintas respuestas y eso nos permite entender esa polarización que podría ser otra consecuencia de esa pandemia que desde una perspectiva social no hay que infravalorar. Entonces, como decía, ahora vamos a ver las emociones vinculadas con esas respuestas. Empezamos por el miedo al miedo. Se ha analizado en profundidad también en ese seminario hubo dos colegas que me presidieron que hablaron de miedo. Desde el enfoque sociológico, sociocultural es muy importante siempre pensar cuando estamos hablando de cualquier emoción hacia qué o quién esa emoción se está sintiendo y quién la está sintiendo. Este enfoque, digamos, sociológico, sociocultural no pierde nunca de vista el sujeto que sienta. Entonces, tenemos muchísimos tipos de miedos que pueden estar influyendo en esa pandemia. No es solo el miedo a contagiarse o a contagiar. Puede ser otro miedo muy común la afectación en la economía. Y me llamó mucho la atención, pero no voy a entrar en profundidad porque hay otros dos colegas que ya hablaron muy en profundidad de miedo, como en algunos momentos se ha demonizado el miedo. Entonces, se ha utilizado la narrativa de que hay, no, es que los que se están encerrando es porque tienen ese miedo irracional. Entonces, bueno, eso, el miedo, como ya lo dijeron en ese seminario otros colegas, es una respuesta del ser humano que nos permite superar ciertos momentos, ciertas dificultades, ciertas amenazas y hay que entender qué miedo estamos sintiendo o qué miedos se están compartiendo, difundiendo en nuestra sociedad para entender las respuestas que estamos teniendo. Entonces, aquí, por ejemplo, según distintas respuestas se pueden encontrar distintos tipos de miedos y algunos miedos otras personas que tienen distintas respuestas no lo están sintiendo. Entonces, hay claramente miedos para la consecuencia de la economía y eso probablemente los tenemos casi todos. Pero, claro, ¿cuánto se prioriza y cuánto pesa la intensidad de este miedo si cambia según la respuesta? Entonces, para algunos el miedo de las consecuencias de la economía es lo que nos deja dormir y para otros puede que sea el miedo de enfermarse, lo que más los está preocupando. y los que más tienen influencia en su respuesta. También hay personas que sienten miedo a contagiar a los demás o que tienen miedo que sus seres críos se contagien pero no sienten miedo a contagiarse a sí mismos. Sí, claramente no todo el mundo siente miedo de enfermarse, pero aplicando un concepto de una socióloga con la que digamos con cuyo concepto trabajo bastante Arlie Okshiel que es una socióloga californiana que es una de las madres de la sociología de las emociones que desde los años 70 demostró que las emociones son constructos socioculturales y que el sujeto al ser humano las puedes manejar. Entonces hay distintos tipos de manejo emocional y uno es la supresión. Entonces en algunas respuestas como el cinismo la negación de los riesgos o hasta la aceptación de los riesgos ese miedo de enfermarse se está suprimiendo y eso también va a tener una consecuencia porque como escribe Okshiel al hacer manejo emocional también digamos nos esforzamos ese consumo energía es desgastante entonces eso puede tener otro tipo de consecuencias no significa que los que llegan no les no sientan miedo pueden que están suprimiendo ese miedo y lo pueden suprimir además de manera subconsciente o de manera digamos voluntaria los que no suprimen ese miedo son los que reconocen los riesgos de la enfermedad de que están tomando medidas y en algunos casos como en el caso de solidaridad de los movimientos que están ejerciendo solidaridad también podemos observar una canalización del miedo de enfermarse en valor para ayudar a los demás entonces en este caso por ejemplo un activista de aquí de la Ciudad de México afirmó que lo que la hizo moverse y organizarse para ayudar a los que estaban teniendo claramente más dificultades en este contexto era la impotencia de saber que mucha gente estaba iba a sufrir o estaba sufriendo y no no poder hacer nada en este caso no es que no haya miedo no es que haya personas que simplemente no sientan miedo es que se canaliza hacia otras emociones y eso vemos que son estrategias que los movimientos sociales se han analizado y se aplican a mí pero además otro miedo por ejemplo que del que se está hablando poco pero como trabajo temas ambientales sí lo veo bastante claro o bastante evidente es el miedo a las consecuencias en el medio ambiente de esa pandemia ese claramente no es un miedo que considero que la mayoría de la población está sintiendo o prioriza pero si una parte de la población que sí tiene fuertes valores proambientales o biosféricos se está sintiendo entonces eso para mostrar que las distintas detrás de las distintas respuestas a la crisis que estamos viviendo podemos tener distintos tipos de la misma emoción de la noción que llamamos de la misma manera pero que son distintas emociones no sé miedo hace distintas cosas y así se podría hacer el ejercicio por todas las emociones cosa que no hice pero sí algunas por el papel que tiene y uno fue la culpa además miedo culpa impotencia en la literatura sobre cambio climático se han identificado como emociones incómodas que lleva a la inacción y en la culpa también se ha observado claramente en todas las narrativas que se han construido en este contexto entonces esa pandemia se ha caracterizado por culpar a alguien al principio los chinos como si el virus hubiera sido un virus chino entonces ahí el movimiento hasta que no soy un virus de personal de origen asiáticos a veces ni chinos que vivían digamos prejuicios violencias etcétera simplemente por sus rasgos luego hay también una culpa por tener el privilegio o los derechos porque no todos son privilegios también hay derechos laborales de quedarse en casa entonces en este caso hay personas que si están conscientes de que no todos tienen las mismas condiciones en la sociedad y también eso puede crear culpa se ha observado en esas narrativas culpa también de no poder ayudar a los demás enfermos o la culpa de personas que tienen familiares o cercanos enfermos de no haber hecho lo suficiente o lo posible para que no se enfermaran y también esa es una culpa que puede digamos ser muy profunda para los que están viviendo esa digamos esa enfermedad en ese contexto además una enfermedad que por lo que estamos observando tiene fuertes estigmas entonces muchas personas enfermas tienen hasta vergüenza por estar enfermas o tienes consecuencias sociales o al interior de su comunidad simplemente porque la enferma hay otra culpa por ejemplo que se ha difundido en las personas que si podían quedarse en casa que era la de no ser productivo durante el encierro entonces ahí se ha creado toda una narrativa alrededor de que bueno es una pandemia estamos encerrados porque es un momento excepcional una crisis sanitaria y no es un curso de verano como dicen algunas de esas narrativas pero si la tendencia de todo tiene que seguir igual también se intentó digamos inculcar en los que estaban encerrados en su casa entonces hay varios casos de ansiedad y agobio no dados tanto por la enfermedad sino porque bueno hay que aprovechar al máximo ese momento hay que seguir produciendo productivo cuando sabemos perfectamente que estamos viviendo un momento excepcional donde nos puede estar en casa significa que podemos tener las condiciones digamos tanto tecnológicas como de concentración como emocional para seguir haciendo lo que se hacía entonces de esa culpa también pude identificar varias según las respuestas en algunos casos se han culpado las personas más débiles más vulnerables entonces ha habido una narrativa por ejemplo de tenemos que estar encerrados porque si no los mayores pueden enfermarse y hasta morir entonces tenemos que sacrificarnos por los en realidad estamos cuidándonos a todos es muy diferente de estamos sacrificándonos por los demás o nos obligan a quedarnos en casa también hubo muchísimos episodios de racismo entre países bueno China fue el primer ejemplo entonces todas las narrativas contra los chinos porque el virus venía de China pero en la misma Europa por ejemplo el primer país donde hubo muchos casos fue Italia entonces hay muchas narrativas de los países del norte de Europa contra los países del sur porque después Italia los contagios mayores fueron a España y luego si sucesivamente pasaron a Francia e Inglaterra entonces esas narrativas cayeron pero al principio era igual es que porque ellos son así porque ellos son más débiles porque ellos son inferiores porque ellos están acostumbrados a vivir mucho en casa en una misma casa o están acostumbrados a salir mucho o ha habido también una culpabilización de la vida social en algunos países europeos sobre todo se culpaba la gente que por ejemplo hacía ejercicio los que corren los que corren por ejemplo los runners en Italia fueron objeto de fueron perseguidos casi pero literalmente con drones fueron denunciados por los vecinos al igual que jóvenes que se encontraban en el parque o en algún lugar digamos externo a su propia casa hubo una culpabilización de la vida social como hubo claramente una culpabilización de la protesta en el caso por ejemplo de España una narrativa muy fuerte fue que el virus se había difundido a partir de las marchas del 8 de marzo entonces que el movimiento feminista tenía culpa de la propagación del virus cuando sabemos perfectamente que esa pandemia es la consecuencia de un sistema de globalización donde nos movemos muchísimo donde tenemos muchísimas relaciones que sean comerciales etcétera donde las personas nos movemos y entonces a diferencia de otras pandemias como la del del principio hace un siglo se propagó muy rápidamente y llegó a todo el planeta justamente por la globalización que caracteriza nuestro actual sistema pero no lo que muchas narrativas hicieron es buscar culpables dentro de cada contexto claro que hay también una atribución de culpa hacia las autoridades entonces según las respuestas hay quien culpa las autoridades para frenar la economía entonces luego tener una crisis económica que va a tener repercusiones etcétera etcétera hay quien culpa las autoridades por no haber tenido medidas suficiente o por no estar proporcionando todos los datos etcétera etcétera también hay una atribución de culpa a las autoridades para no atender las exigencias de los más vulnerables cada país cada país claramente respondió de manera diferente según sus propias capacidades su propio sistema etcétera etcétera entonces ahí hay casos muy diferentes pero esas atribuciones de culpa se pueden ver en todos prácticamente en todos los países que hemos analizado entre Europa Estados Unidos y Latinoamérica hay también esa culpabilización entre clases sociales entonces al principio hubo una narrativa en México que todavía en algunos casos a veces emerge que culpa digamos a las personas de más recursos porque a través de sus viajes por ejemplo o o su su estilo de vida han podido llevar el virus a México en otros casos hay clases sociales más alta que culpan a las clases sociales más bajas porque no pueden resguardarse como ellos porque tienen que salir para sus actividades para poder vivir entonces ahí hay atribuciones de culpa digamos entre las clases sociales y bueno y luego hay como decía la culpa de no ser productivo de no poder proteger los demás el sentirse culpable y según la respuesta hay claramente individuos y luego colectividades que pueden desarrollar ese sentimiento y culturabilidad de manera diferente otra emoción de la que se está hablando muy poco en este contexto es la Arabia entonces en digamos en el marco de los movimientos sociales si claramente la Arabia está presente existen muchísimos tipos de Arabia diferente hay una Arabia primaria de la que como del miedo primario ya se habló ya se ha hablado mucho de emociones primarias en las sesiones anteriores entonces si ya siguieron el seminario ya saben que las emociones primarias son esas respuestas emocionales rápidas intensas algo que está pasando pero luego hay emociones digamos que requieren un procesamiento cognitivo más profundo en este caso desde el enfoque que utilizo llamamos rabia moral esa rabia que es el resultado de ese procesamiento cognitivo y esa rabia en este caso en el caso de los movimientos sociales está sintiendo hacia el sistema en general que está condenando a muerte millones de personas para no tener las condiciones en el sistema de salud el sistema en los derechos laborales en los derechos digamos básicos para que se pueden quedar resguardados manteniendo digamos un mínimo vital y claramente hay rabias más individuales vinculadas a los planes que se han estropeado por ejemplo hay rabia que se puede sentir entre con entre digamos personas que se reflejan en respuestas diferentes entonces una persona que siente muy fuerte la amenaza del virus hacia su persona o sus seres queridos que tienen una respuesta de responsabilidad por ejemplo puede sentir rabia hacia los que están negando la existencia del virus o los que cínicamente están diciendo hay que seguir adelante a pesar de que los más van a morir entonces aquí hemos podido observar esas expresiones de rabia hacia distintos actores hacia países que responden de otra manera hacia también por las previsiones económicas que nos realizaron entonces bueno es por culpa de los que no están saliendo que a comer por ejemplo que los restaurantes están no no pueden seguir adelante hay también rabia hacia las autoridades por supuesto pero por ejemplo las personas que niegan los riesgos van a sentir rabia hacia las autoridades que evidencian esos riesgos entonces por ejemplo hay toda una narrativa en pro en defensa o en contra de la Organización Mundial de la Salud entonces ahí podemos ver cómo se expresa y la rabia por ejemplo en redes sociales expresa mucho también los comentarios hacia las autoridades que evidencian los riesgos pero al otro lado también hacia los que no la evidencian o lo que la ocultan hay también denuncias de ocultar datos para que digamos la economía se pueda reactivar mientras todavía estamos en peligro en el caso por ejemplo de quien acepta los riesgos es más difícil que haya rabia o si puede haber pero se expresa de una manera digamos más individual o personal o menos pública porque en muchos casos hay resignación entonces tengo que salir mi modo tengo que seguir produciendo tengo que estar haciendo mis actividades entonces no hay ese y como decía en los movimientos sociales es una rabia al sistema que luego veremos con algunos ejemplos hay muchísimas otras emociones que se puede analizar el desprecio al igual que se puede ver hacia distintas personas o digamos categorías sociales hay desprecio hacia los débiles hacia las personas vulnerables hacia las personas mayores hay desprecio hacia las personas que toman medidas entonces digamos hay estigmas hacia los que si ponen cubrebocas lo que se cuidan hay burlas por ejemplo hay sanciones sociales hacia esas personas por los que niegan los riesgos y al otro lado hay desprecio hacia los que no toman las medidas por los que son responsables entonces se pueden ver que se identifican como ignorantes o como egoístas lo que no usan cubrebocas etcétera etcétera ansiedades también la ansiedad está presente bueno eso también en la sesión anteayer el colega habló mucho de ansiedad y depresión y pero es muy importante ver que según la respuesta la ansiedad es generada por cosas diferentes entonces habrá quien tiene ansiedad para las consecuencias económicas habrá quien tiene ansiedad más para las consecuencias sanitarias habrá quien tiene ansiedad más para enfermarse el mismo habrá quien tiene ansiedad para los demás etcétera y como le dice también la impotencia la impotencia surgió justamente platicando con un activista de la Ciudad de México y hay muchas personas que se están sintiendo impotentes porque están encerradas que quieren hacer algo pero no saben qué hacer saben que resguardarse ya es un acto de solidaridad pero quisieran hacer algo más y ahí bueno por ejemplo los movimientos sociales se están organizando para que las personas puedan participar de distintas maneras y entonces hay acopios de víveres pero también quien no quiere salir a llevar su acopio puede donar etcétera etcétera otras emociones que considero relevantes en este contexto bueno por supuesto el dolor el dolor es una emoción que en una pandemia con una enfermedad que está pasando muchos muertos por supuesto juega un papel muy relevante pero por lo que estamos observando es mantenido en una esfera individual es decir se habla de duelo y de problemas por ejemplo que tienen las personas que no pueden despedirse de sus seres queridos porque hay que seguir ciertas digamos medidas de seguridad pero no se está hablando de un dolor compartido de un dolor social que como veremos en el contexto de movimientos sociales el dolor es una emoción que puede ser muy movilizadora luego la esperanza también es una emoción que está presente bueno hay quien está esperando que salga la vacuna hay quien tiene esperanza que esto en unos meses ya sea un mal recuerdo pero también hay otros tipos de esperanzas que están vinculados con las distintas expectativas que tienen los sujetos que tienen distintas respuestas y por ejemplo hay una parte de personas que priorizan valores altruistas y biosféricos que tenía una esperanza que eso sirviera para aprender algo entonces si eso no pasa si esas expectativas no están satisfechas habrá frustración habrá otros tipos de emociones y respuestas emocionales que seguramente tendrán un impacto finalmente las emociones recíprocas respeto lealdad admiración pero también amor entre distintas personas como decía personas lugares o ideas pueden ser las emociones recíprocas pero en este caso por ejemplo son muy muy importantes en el cuidado el amor hacia los demás o el cuidado hacia los demás entonces esas emociones recíprocas pueden hasta fortalecerse muchas personas pueden haber digamos repensado sus propias relaciones y sus propias digamos vinculación sentimental y emocional con otras personas a partir de los riesgos percibidos claramente resumiendo digamos esa parte sobre emoción si vamos a analizar las diferentes narrativas podemos ver que se caracterizan por emociones diferentes es decir por muchas veces la emoción que nombramos con la misma palabra pero al ser dirigida hacia objetos o personas diferentes se convierten en emociones muy diferentes al compartir las mismas emociones como en otros contextos de movimientos sociales y acción colectiva contenciosas la identificación colectiva se fortalece entonces en esa polarización social que se está creando alrededor de estas respuestas a la crisis podemos ver nosotros contra ellos nosotros que creemos en el apoyo mutuo contra ellos que están condenando millones de personas a morir nosotros que etc y es muy importante para digamos entender este enfoque desde que le estoy hablando de las emociones como constructo sociocultural que las emociones que sentimos y hasta como las expresamos son influidas por esas narrativas que se están construyendo entonces las narrativas se construyen nosotros podemos estar contribuyendo a la construcción de esas narrativas pero también influyen como nos sentimos y según la narrativa en la que nos sentimos más afines vamos desarrollando todo una gama de emociones que van más afines hacia esas narrativas y además es muy importante porque eso puede ser un impacto después digamos de ese momento más crítico que es esas respuestas y esas narrativas van a tener una consecuencia y van a tener van a tener nuevas emociones que sí van a tener un impacto y eso se ve en los movimientos sociales y paso brevemente a esa parte digamos dedicada a los movimientos sociales que es un poco más leve con más imágenes pero para entender cómo se está creando esa contramarrativa desde los movimientos sociales entonces una de las narrativas en los movimientos sociales ya muy digamos presente es que el virus es el capitalismo entonces aquí bueno podemos tener muchos ejemplos de cómo desde distintas ideologías se está identificando entre los culpables dentro del sistema capitalista y bueno una de las de los conceptos que nosotros aplicamos mucho trabajando con movimientos sociales es la empatía que no es una emoción es una capacidad es la capacidad hay empatía cognitiva y empatía emocional es la capacidad de saber lo que el otro está sintiendo pensando y entonces en esa narrativa que se está construyendo en los movimientos sociales donde el capitalismo el virus la empatía tiene un papel muy importante uno de los ejemplos de las metáforas que se encuentra a menudo en esa narrativa por ejemplo es que no estamos en el mismo barco pero estamos en la misma tormenta entonces estamos en la la tormenta es la misma para todos pero no el barco entonces todos tenemos condiciones muy diferentes con las que estamos enfrentando esa tormenta y hay que entender cómo dónde están los demás por ejemplo hay bueno en eso hay muchísimos ejemplos de movimientos que se movilizaron para los sin techos claramente porque había países con italia españa donde multábamos sin techos porque no estaban dentro una vivienda pero al no tener vivienda hay habido movimientos contra los abusos y las condiciones en las cárceles por ejemplo siempre en italia por ejemplo al principio de la pandemia hubo revueltas en las cárceles hubo decenas de muertos hubo movimientos que apoyaron esas revueltas en las cárceles para garantizar también condiciones dignas y seguras para los que están en las cárceles etcétera etcétera entonces la empatía es necesaria para en esta polarización que se ha creado entender el otro el otro que tiene que salir para conseguir comida el otro que no puede quedarse en casa porque no tiene casa el otro que simplemente tiene que salir a dar un paseo porque ya no puede más etcétera etcétera el movimiento feminista por supuesto ha estado atendiendo todas esas mujeres que al tener que resguardarse sufrieron están sufriendo violencia etcétera 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 entonces la empatía es una capacidad central para entender el otro en ese contexto y es central justamente en esa narrativa que están construyendo los movimientos sociales en contraposición con la narrativa negacionista y con la narrativa cínica luego como decía la rabia la rabia es una emoción muy presente en toda la narrativa vinculada con los movimientos sociales pero además de la rabia hay varias emociones morales la indignación es otra entonces hay personas que se indignaron porque no pudieron ir al entierro de un ser querido pero dos días después tuvieron que ir a su trabajo en transporte público sin medida de seguridad etcétera entonces en algunos países hubo esos tipos de contradicciones donde las medidas de seguridad se seguían manteniendo limitando la vida social la vida emocional la espera privada pero no la comercial entonces en esa narrativa donde el capitalismo es el virus claramente lo que se está poniendo en evidencia es que bueno si vamos a tener restricciones porque la contingencia la digamos el momento lo necesita tiene que ser hacia todo no tiene que ser no puede ser solo a ciertos aspectos porque entonces ya es abuso entonces aquí bueno en de esos ejemplos de ese tipo de narrativa de la presencia de esas emociones morales en la narrativa de los movimientos sociales hay muchísimos pero luego también podemos observar estrategias que los movimientos sociales normalmente hacen vinculadas con las emociones entonces la rabia no solo se siente la rabia colectivamente se puede evocar entonces se puede evocar hacia ciertos actores que se identifican como responsables o se puede evocar hacia ciertas decisiones o comportamientos y en el caso por ejemplo de la reabertura en Europa donde es verano época de vacaciones donde ciertos países que además han sido los más afectados por el virus son también los países que ofrecen más servicios turísticos hay una narrativa fuerte y de alto impacto sobre las consecuencias de volver a la normalidad en ámbito turístico y bueno como presentan las cómo se ven las imágenes tanto en España como en Grecia se está poniendo en evidencia que las decisiones de los estados de abrir a los turistas son lo que lleva es la muerte de sus ciudadanos entonces lo están acusando y lo están responsabilizando de esto también hay un sentimiento colectivo de rabia hacia ese sistema como ya he leído compartiendo que se ha sentido muchísimo por ejemplo en la respuesta al movimiento de Black Lives Matter y en todas las protestas contra los abusos policiales que se han visto en las últimas semanas y justamente en este caso desde el momento que los movimientos sociales fueron interrumpidos brutalmente porque había una gran ola de movimientos desde Chile el movimiento feminista el movimiento climático etcétera que fueron protagonistas en los últimos meses claramente esa pandemia cambió todos los planes y invisibilizó totalmente esos movimientos que claramente siguen activos claramente se están adaptando a la situación y además se están creando esas otras narrativas que luego van a tener un impacto también en la vida pública pero una de las cosas que se está haciendo también es compartir esa rabia por ejemplo colectiva que muchos están sintiendo otra estrategia muy común en varios movimientos sociales es transformar o canalizar el dolor en rabia entonces eso ya lo hicieron muchos otros movimientos sociales antes desde los homosexuales en la pandemia deciden los 90 las madres ha aparecido en distintos países latinoamericanos los activistas del Black Lives Matter por ejemplo en Estados Unidos lo que hace es no dejar el dolor a una dimensión individual sino colectivizarla compartirla hasta evocarlo y de ahí transformarla en rabia entonces aquí ya podemos tener ejemplos de cómo la muerte de un activista en Guadalajara por ejemplo se ha relaborado como una muerte de Estado entonces se empiezan a identificar culpables también de las muertes por COVID otra narrativa paralela es del del virus es el capitalismo es el virus es el Estado y eso tiene mucho que ver con lo que vimos antes de la responsabilización entonces en muchos países lo que están diciendo que los Estados están fallando y es el pueblo lo que está respondiendo a distintos niveles locales digamos nacionales e internacionales y entonces esa es otra narrativa que existe en este caso por ejemplo la culpa es una emoción que se está trabajando y también se está canalizando en países comunitarios de España uno de los fenómenos que se observó es como se pedía a los propios ciudadanos de denunciar a sus vecinos o cercanos cuando no cumplían con las normas por ejemplo impuestas o por los gobiernos entonces aquí hay muchísimos muchísimas narrativas casos y movimientos que llamaron a digamos el apoyo mutuo entre ciudadanos y evitando así que el ciudadano mismo se convirtiera en policía voluntaria para denunciar a los demás y eso es un elemento muy importante porque la culpa hacia los individuos es un elemento que por ejemplo en la narrativa de cambio climático ha tenido un peso muy importante y además podemos decir que una de las causas de que el cambio climático no está teniendo una respuesta social masiva como tendría que tener por la gravedad del problema una de las razones es la culpa al individuo y no la culpa a los actores digamos colectivos estados empresas etc al focalizar la culpa en los ciudadanos en los comportamientos individuales cotidianos etc olvidamos donde están las culpas en el caso europeo por ejemplo era evidente que se estaba diciendo que los que contagiaban a los que iban a correr lo que iban a a encontrar la novia etc y no la consecuencia de 10 años de neoliberalismo que ha disminuido las camas de hospitales de no sé en el caso de Lombardía una de las regiones de Italia más aplicada del norte 300 mil camas entonces en realidad eso fue parte de la narrativa volver a poner digamos en el discurso público los responsables de la situación y evitar justamente que la culpa fuera dirigida a los individuos y a las acciones individuales y por último la esperanza claramente uno de los objetivos y impactos de los movimientos sociales es generar esperanza entonces todas estas personas que están en su casa y no saben qué hacer y se sienten impotentes cuando encuentran por ejemplo algún proyecto algún movimiento que está diciendo mira nosotros si estamos haciendo esto te puedes sumar puede encontrar un canal justamente que para hacer algo y eso puede generar esperanza y hay mucha narrativa vinculada con la esperanza en los movimientos sociales y eso también digamos puede equilibrar la narrativa catastrofista que está diciendo bueno es que ya teníamos la emergencia climática que además se está siguiendo que además va peor y además tenemos pandemia y el otro día tuvimos temblor y entonces bueno ya hay mucha mucha narrativa alrededor de cuánto mal nos está yendo ese 2020 por ejemplo entonces dentro de ese contexto generar esperanza proponer alternativas hacer ver que otra manera de hacer las cosas existe es posible y funciona es muy importante entonces esa es otra de la digamos de los impactos en los movimientos sociales evocar la esperanza y además evocarla a través de las prácticas justamente con estos proyectos por ejemplo de apoyo mutuo ha habido también una fuerte crítica a la represión y al autoritarismo en muchos países entonces en contra de la militarización que se está haciendo aprovechando de la pandemia los movimientos sociales en la narrativa de los movimientos sociales es muy común poder encontrar la preocupación para hacia el uso digamos estratégico de esa pandemia para generar más represión tiene más autoritarismo en el caso por ejemplo de la de la reciente represión en Guadalajara y sucesivamente en la Ciudad de México contra los jóvenes que estaban protestando contra los abusos policiales tanto en Estados Unidos como en el caso de Guadalajara por el caso de Giovanni López por ejemplo otra narrativa que se sumó era que la policía es otro virus además del capitalismo y de la del Estado y en ese caso como pueden imaginar claramente rabia indignación desprecio son emociones muy fuertes que se han ido digamos empapando digamos esos eventos de protesta y las consecuencias que han tenido y es muy interesante desde la perspectiva del estudio de los movimientos sociales ver como la pandemia en realidad solo ha puesto una pausa una pausa que además creen podemos creer que es hasta de reflexión en los movimientos sociales pero los movimientos sociales están activos están trabajando están trabajando con otros medios como muchos otros actores y el hecho de que las protestas de Black Lives Matter salieron tan contundentes en tan poco tiempo en plena pandemia y hubo tanta solidaridad y hubo una respuesta a nivel mundial muy fuerte nos hace pensar que los movimientos sociales puede que hasta vuelvan a las calles más fuertes y en un tiempo bastante reducido luego como decía hay muchos tipos de miedos diferentes cuando vimos el miedo uno de los miedos era el miedo de las consecuencias en el medio ambiente entonces hay dentro de las narrativas alternativas digamos o contra hegemónicas vinculadas con la pandemia todo el tema del impacto en el medio ambiente que se está creando claramente eso tiene va a tener un impacto no durante unos meses sino durante los próximos años o siglos y además se va a sumar con la emergencia climática y socioambiental que ya bueno que seguimos viviendo que no ha parado que sigue empeorando y que se va sumando a todo lo que estamos viviendo entonces esa es otra 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 dimensión de esa narrativa de los momentos sociales que además tiene emociones diferentes detrás porque si la narrativa contra la represión y el autoritarismo está cargada por rabia indignación etcétera esa narrativa también está cargada de frustración desesperanza rabia también pero también tristeza y eso está vinculado con lo que vimos antes de la esperanza si algunos actores o algunas personas tenían la esperanza de que esta pandemia pudiera servir para reflexionar sobre nuestro lugar en el planeta sobre la huella ecológica que tenemos los seres humanos al ver los impactos que se están dando al ver la poca tensión que se está dando por ejemplo al tema de contaminación lo que puede generar es desesperanza es tristeza y entonces esas serán otras emociones que tendrán que ser manejadas por esas personas y esos activistas etcétera para poder digamos no dejarse vencer por la desesperanza sino más bien seguir luchando a pesar de que esa crisis probablemente nos está diciendo que no estamos preparados para enfrentar la crisis ambiental y por último y con eso termino como decía los movimientos sociales y la propuesta de otra normalidad puede ser un lugar donde reside otra esperanza y entonces aquí sí hay una narrativa que es digamos positiva propositiva de cómo poder salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica que ya está aquí pero bueno va a seguir y nos va a acompañar durante unos años pero de una manera diferente a cómo se hizo antes y de una manera digamos que pueda también aprovechar para enfrentar la crisis ambiental y con eso es todo y entonces yo aquí termino agradezco muchísimo la atención porque creo que he hablado bastante aquí tienen mi email lo tuvieron durante toda la presentación me pueden contactar en facebook con mi nombre apellido por email o pueden buscar mis publicaciones en research gate o academia y ahora podemos pasar a las preguntas Alice Alice muchísimas gracias por tu interesantísima conferencia creo que nos pones a pensar a todos bastante y a reflexionar la importancia de los movimientos sociales aun cuando no sean en las calles todo lo que se está dando en redes sociales y bueno las implicaciones que tienen en nuestra vida cotidiana pues sin más preámbulo doy inicio a la a la lectura de las de las preguntas las voy a leer conforme fueron llegando entonces puede ser la primera llegó a los 19 minutos que había empezado tu conferencia entonces nada más para ubicarlas un poco en el tiempo de Berushka León dice ella las diferentes reacciones están relacionadas con la personalidad o con la educación en cada grupo voy a contestar pregunta pregunta o vamos a hacer un cúmulo de preguntas sí yo creo que sí porque son bastante distintas ok no las distintas respuestas son también parte de distintas narrativas y dependen de muchísimas de muchísimos elementos no es una cuestión de personalidad claramente en la respuesta de cada una a la pandemia tiene que ver la biografía tiene que ver la experiencia personal tiene que ver la ideología las creencias etcétera y la interacción con otros con otras personas por ejemplo en la familia todo el mundo tiene cierta narrativa es posible que uno sienta que es más afín así o no etcétera en realidad depende de muchos elementos y podemos decir que hay como ciertos grupos sociales que es más fácil que tengan narrativas parecidas o respuestas parecidas entonces dentro de los movimientos sociales una respuesta solidaria es como una salida muy natural porque porque el apoyo mutuo y la solidaridad son parte de la práctica de la mayoría de los movimientos entonces en un contexto excepcional de pandemia los movimientos sociales que hacen aplican los mismos valores que ya tenían y por eso tienen esa respuesta entonces digamos que es una la ubicación del individuo en su mundo y en el mundo lo que hace que entre más hacia una respuesta o hacia otra son más los valores que la personalidad realmente ok Manuel Delgado Gutiérrez dice gracias lo mejor y gran aporte Luz Belén Martínez Aguileta muy pertinente su disertación felicitaciones y viene la siguiente pregunta de Jaf Cubin en los valores biosféricos de la solidaridad se pondera igual a la vida sintiente de la no sintiente ok aquí depende claramente depende de de los de los grupos de los actores y todo lo demás entonces además no hay como decía al principio datos empíricos esas son como hipótesis porque se basan en conocimiento previo de ciertos actores que pueden tener cierta respuesta ahora en la encuesta que estamos haciendo dirigida específicamente a activistas y movimientos sociales si hemos sido haciendo ciertas preguntas para intentar sondear el tema de en los valores biosféricos los valores vida sintiente y vida no sintiente pero la verdad es que lo que se está observando en realidad no da como optimismo porque si la misma vida humana para la mayoría de las respuestas no ha sido prioritaria no esperamos que la vida no humana o no sintiente pueda tener esta priorización entonces ahí es donde puedo responder hasta ahora con lo que tengo ok la siguiente de Diana Rojas muchas gracias por la plática teniendo en cuenta que este es un problema de salud pública que depende mucho de todas nuestras actitudes emocionales me pregunto qué podríamos hacer para desincentivar el egoísmo con el que algunos responden a la crisis qué opinas sobre esto el problema es que el egoísmo es una una parte de la cultura que se ha ido construyendo en las décadas entonces el egoísmo no se va a deconstruir o a destruir de un día para otro porque estamos viviendo una pandemia simplemente las respuestas que he observado y que le he presentado son respuestas que son la consecuencia del mundo que ya teníamos entonces qué podemos hacer para evitar ese egoísmo construir otro mundo donde el egoísmo no es un valor prioritario y es lo que están haciendo los movimientos sociales es decir desde los movimientos sociales la narrativa que están difundiendo es justamente poner otros tipos de valores altruistas y biosféricos al centro para justamente evitar que el egoísmo sea el valor prioritario porque además eso nos va a servir no solo ahora con un plan de salud pública sino nos va a servir a las siguientes décadas con todas las crisis que vamos a enfrentar económicas y socioambientales ok Eloy Maya Pérez hola me parece muy interesante tus aportes al estudio de las emociones quiero preguntarte si encontraste relación entre miedo e incertidumbre en todo caso cómo ocurre o existe esta relación y si tuviste oportunidad de profundidad sobre la incertidumbre sí en sociología tenemos el concepto de seguridad ontológica y entonces la falta de seguridad claramente lleva también a tener miedo es un tema que requeriría muchas conferencias de por sí es decir entonces no tengo una respuesta ni directa lo que puedo decir es que cómo se maneja la incertidumbre es donde podemos ver qué tipo de emociones puede generar como respuesta entonces el manejo de esa incertidumbre no es una causa efectiva no es que hay incertidumbre y entonces hay miedo el manejo de esa incertidumbre la confianza por ejemplo si hablamos de ejemplos si la incertidumbre está dada por el hecho que sabemos muy poco del virus porque es nuevo porque no sabemos cómo corresponde el cuerpo humano etcétera etcétera pero además tenemos mucha desconfianza en las autoridades de salud sanitaria tenemos desconfianza en el gobierno porque creemos que está ocultando datos etcétera etcétera puede generar muchísimo más miedo de que tenemos una incertidumbre enfrente pero tenemos totalmente confianza en las autoridades que lo están manejando y entonces vamos a tener a sentir menos miedo entonces aquí es muy complejo desde el enfoque sociocultural causa-efecto no existen en el tema de emociones entonces hay que analizar todo el proceso sociocultural con el que se interpreta por ejemplo la incertidumbre para entender qué respuesta emocional me consiga ok Berushka León no espera creo que me brinqué alguien no Berushka León ¿cuál es el panorama a futuro de la salud como sociedad derivado de la pandemia y el confinamiento? ah no eso no es mi tema ok yo leo yo leo Diana dice hablaste de emociones individuales y colectivas ¿por qué hablar de emociones colectivas si los colectivos no pueden experimentar físicamente las emociones? ¿cómo se ve esto desde las ciencias sociales? si es que no son los colectivos que sienten emociones los humanos las sentimos colectivamente porque las emociones se contagian se comparten y entonces es ahí donde las emociones desde el enfoque sociocultural sociológico de donde trabajo no son algo propio del ser humano todo lo que sentimos depende del mundo que tenemos alrededor depende de la interacción social que tenemos con los demás entonces tenemos por ejemplo en una marcha podemos sentirnos preocupados por la represión pero puede haber también una energía emocional y un entusiasmo de los demás que nos contagia y eso nos hace perder ese miedo que tengamos teníamos el principio y a mitad de la marcha la mayoría o todo todo un grupo vamos a sentir y a compartir la misma emoción de entusiasmo alegría porque somos mucho todo va muy bien por ejemplo entonces no son los colectivos que sienten pero sí se sienten en colectivo también roedín garcía hola gracias por la exposición es muy interesante me gustaría saber si has investigado o tienes algún juicio académico acerca del papel de las ideologías en la orientación y el control de las emociones es decir las explicaciones que los grupos con poder aportan sobre la pandemia tienen consecuencias en las emociones en su dimensión social en la sociología de las emociones como le decía al principio hay distintos enfoques y el enfoque estructuralista trata muchísimo estos temas y claro que Arlie Okshield es la socióloga norteamericana que ya cité ella por ejemplo ha demostrado ya en los años 70 cómo las emociones son relevantes importantes un papel un papel central en la ideología hay una vinculación muy importante entre emociones e ideología un concepto básico para entender eso de Okshield son las reglas del sentir para ella hay ciertas reglas en las sociedades que hacen que sentimos y expresamos lo que sentimos para encajar en la sociedad en el momento que no sentimos lo mismo de la regla las podemos desafiar o podemos manejarla para seguir encajando entonces sí existe muchísima literatura sobre esto yo no me he ido focalizando en la dimensión social digamos emocional de las ideologías en sí pero por ejemplo en el análisis de esas narrativas que están emergiendo en esa pandemia sí existe un claro existen claros patrones de cómo ciertas ideologías están legitimando ciertas reglas del sentir y otras ideologías están legitimando otras la siguiente es de perdón me perdí perdón 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 tranquila Montse Franquesa ¿qué has encontrado en tu investigación sobre teorías conspirativas o conspiranoicas ejemplo arma biológica creado por industrias farmacéuticas ¿cómo crees que las emociones se pueden y se votó la pregunta pero bueno vámonos a las teorías conspirativas o conspiranoicas sí no he analizado tanto esa parte seguramente dentro de la narrativa las teorías conspirativas tienen un papel importante y por supuesto que detrás hay una dimensión emocional que puede ser muy interesante uno de los elementos para mí centrales es la desconfianza de las fuentes entonces claro que para digamos apoyarse en ciertas teorías o creer en ciertas ideas uno de los elementos centrales es tener una desconfianza previa en todo lo que se está diciendo luego por supuesto he visto que se ha producido muchísimo sobre este tema en ese momento pero no me he centrado en esto más que eso ok Abraham Sapien dice muchas gracias por la conferencia la nación de narrativa apareció varias veces esta es una noción que me parece particularmente interesante para entender los procesos psicológicos y sociales podrías ahondar sobre esta noción cuál sería una manera adecuada de entenderla desde la sociología o en tu trabajo de investigación en particular mira las narrativas son lo que se construye los discursos que se construye alrededor de de algo que estamos viviendo entonces se componen de metáforas se componen de ciertas palabras etcétera y en realidad no es un concepto en sí es más una manera de poder acercarse al mundo social entonces desde mi perspectiva por ejemplo de trabajo investigación cualitativa donde trabajamos con entrevistas con la construcción de narrativas por ejemplo los movimientos sociales podemos ver como es muy siempre muy importante identificar dentro de las narrativas que se que se generan el vilán por ejemplo los responsables y toda una serie de elementos de esas narrativas que nos hacen entender digamos la visión del mundo que se está compartiendo y que se está difundiendo entonces más en caso que un concepto es una una manera para digamos poder conocer cómo se van construyendo distintas visiones una herramienta las siguientes de Dan Sobres qué quiere decir que no hay causa y efecto no existen las emociones por qué no que no las emociones no es hay algunas visiones más de bueno entonces si vamos a crear miedo la gente luego actúa de esta manera y hay un concepto que es el uso estratégico de las emociones un ejemplo clásico es el terrorismo y lo que no es causa-efecto es que hay que tener cuidado porque desde un enfoque sociocultural donde el sujeto interpreta pero además las emociones dependen de la interacción social de la biografía de la cultura de las creencias y de muchísimas otras variables del mundo social es prácticamente imposible poder prever cuando una emoción lleva a otra porque según el contexto y la misma persona o el mismo colectivo etcétera puede en ciertos eventos sentir ciertas emociones y responder de otra manera y tener otra respuesta emocional y en otro contexto totalmente diferente entonces hay que tener como un conocimiento no de causa-efecto como decía sino más bien contextual para analizar la dimensión emocional y esa es la razón de por qué hablamos de dimensión emocional y normalmente y no de emociones en sí porque cuando trabajamos la dimensión emocional tenemos emociones encontradas tenemos matrices de emociones tenemos emociones que se alimentan la una con la otra y entonces solo entendiendo esa complejidad que podemos entender cómo las emociones están influyendo en la respuesta de algún sujeto David Fajardo dice muchas gracias por la plática estoy interesado en el enfoque metodológico de tu trabajo señalaste en una respuesta que en este marco no es muy adecuado hablar en términos de causas y efectos cuando hablamos de emociones podrías ahondar en esta idea si no es en esos términos qué tipo de relaciones son las que se plantean gracias bueno eso acabo de contestarlo entonces ahí está se parece mucho amplia estas son las preguntas que yo tengo visibles ahora en el sistema estoy checando nada más el último chat a ver si llevo algo más de todas maneras tienen mi email mis publicaciones son disponibles en línea entonces ahí me pueden encontrar en la página de sociales están todos mis datos entonces si tienen más curiosidad hay varios varias publicaciones algunas más de divulgación algunas más teóricas donde pueden encontrar la explicación de varios de los temas que se abordaron hoy específicamente con casos de estudios o de manera más digamos general sobre la literatura que empleo perfecto pues yo quiero antes de cerrar esta conversación el día de hoy invitarlos a todos el próximo 3 de febrero nosotros como SUAFEM junto con la coordinación de humanidades organizamos una mesa redonda que se llama facetas del miedo en la pandemia 3 de febrero a las 12 horas la vamos la van a transmitir desde la casa de las humanidades de la UNAM y la coordinación de humanidades pero bueno nosotros pondremos aquí en esta página de Facebook la liga para que puedan escucharla estando cordialmente invitados y bueno a mí no me resta más que recordarles que la conferencia del día de hoy puede ser escuchada nuevamente aquí en la página de Facebook pero también desde nuestra página de internet de web que es suafem.unam.mx agradecemos a todos sus comentarios y sobre todo a Liche por el tiempo dedicado por esta excelente conferencia y bueno pues buenas tardes a todos ¿no? muchas muchas gracias ¿qué más? ¿quieres decir algo más a Liche? gracias a todos por estar escuchando por estar interesados por organizar esta conferencia ok pues muchas gracias nos vamos fuera del aire hasta luego hasta luego